Hace poco más de dos años nos empezamos a juntar un grupo de vecinos, amigos, excompañeros de trabajo, excompañeros de participación en diferentes espacios políticos, hablando de la problemática de San Martín, de cómo lo veíamos, qué nos gustaría, cuáles serían las posibles soluciones, analizar un poco, sobre todo, cómo veíamos la administración municipal y el desarrollo como comunidad. Y bueno, eso se fue dando seguidamente, no paramos con esto hasta que en un momento dijimos, bueno, todo esto lo queremos volcar en algún espacio porque realmente todos somos vecinos de San Martín, algunos que hace poquito que viven, muchos como yo que viven hace 40 años en San Martín, 30 años, otros nacidos y criados en San Martín, otros que han venido por propia decisión y todos tenemos muchas ganas de hacer algo por San Martín para mejorar la calidad de vida y el bien común de sus vecinos. Así nace Confluencia, hoy espacio político, como decías vos, y encaminados a proyectarnos como un partido político que si las cosas siguen avanzando de esta manera y sin ningún inconveniente, dentro de un mes, un mes y medio, seremos partido político. Fer, ¿por qué Confluencia? Confluencia para nosotros era la imagen más clara de lo que queríamos representar. Todas las vertientes, todos los ríos, arroyos, confluyen en un mismo espacio, para nosotros el lago Lácar era esa identificación, y visto desde lo humano entendíamos que queríamos un espacio plural donde todo el mundo pudiera acercarse de manera súper amable, amena y comunitaria, no importa de dónde venían y quién eran y lo que hacían. Como mañana es la presentación oficial del espacio, a las 20 horas, estamos obviamente hace más de un mes trabajando mucho más, juntándonos mucho más, viéndonos mucho más con el resto de la gente que participa, que es mucha, y que hoy yo estoy acá en representación de ellos porque bueno, todos somos personas que tenemos un trabajo, tenemos nuestras ocupaciones, nuestras obligaciones, los niños, las escuelas, y bueno, yo pedí un permisito para poder estar acá. Te agradecemos mucho, y ya empezaron a plantear cuáles son los objetivos principales para cuando, obviamente, este espacio político tiene un objetivo, el de representar a la mayor cantidad de vecinos. ¿Empezaron a pensar o empezaron a trabajar en las bases de este espacio político? ¿Cuáles van a ser los puntos fundamentales a trabajar o cómo ven a San Martín para trabajar algunos puntos principales? Sí, en realidad, nosotros venimos, digamos, por supuesto, charlando sobre las problemáticas que creemos importantes de San Martín hace bastante. Hemos armado un documento muy trabajado entre un grupo de vecinos muy amplio, ya te digo, de diferentes lugares, hay mucha gente que nunca ha hecho política y eso enriquece muchísimo el espacio. Y hemos hecho un documento con los principios de confluencia. Vendría a ser como una columna vertebral de lo que nosotros esperamos del espacio. Luego vendrá, luego vendrá, y en más detalle, y por supuesto, ya un plan de gobierno o un, digamos, un programa de gobierno que nosotros, como lo vemos y como es un espacio de San Martín para San Martín, es un espacio vecinal, queremos que este plan de gobierno salga de la voz de los vecinos, no de nosotros como iluminados que, ah, venimos a hacer esto. No, estamos haciendo pequeñas reuniones con vecinos en los diferentes barrios, escuchándolos, contándoles cuál es nuestro deseo, y de ahí vamos obteniendo información muy, pero muy importante y muy rica sobre la problemática real de San Martín, que a veces excede lo que uno piensa. Sí, claro. Lo que nosotros pensábamos cuando, y que lo hablamos con los vecinos, es que nosotros queremos pensar en San Martín de los Andes. No queremos ser una burbuja, estamos inmersos en una problemática provincial y en una problemática nacional, pero queremos que el pensamiento que nos una para llevar adelante Confluencia sea el local. O sea, eso es como central para nosotros. Y obviamente, como siempre nos preguntan, bueno, pero siendo un partido vecinal, que es un partido chico, que no va a pertenecer a un color político ni provincial ni nacional, no lo ven complicado. Nosotros lo que creemos es que tanto los gobiernos nacionales como provinciales tienen la obligación de asistir a los gobiernos municipales. Entonces, para eso, obviamente, habrá una unidad de gestión en su momento que nos permita trabajar con estos aparatos más grandes que el local. Pero a nosotros lo que nos interesa es poder estar junto al vecino con la problemática del vecino. Que no porque sea más chica es menos importante. Mira, en realidad lo que estamos haciendo en este momento, estamos haciendo un trabajo muy horizontal. Y la verdad que estamos muy felices con esto y muy contentos porque estamos recibiendo aportes de todo tipo, ¿no? El aporte, qué sé yo, yo hace tantos años que trabajo en el municipio, que tengo como una cabeza media estereotipada con respecto a la administración municipal. Y cuando te llegan aportes de otro lado, es como que ves más claramente ciertas cosas que a priori parecerían muy difíciles de solucionar o de resolver. No estamos pensando en un equipo de gobierno hoy. Estamos trabajando todos juntos para la construcción de confluencia, por supuesto. En estas reuniones empiezan a surgir liderazgos, personas que tienen una determinada personalidad, que uno dice, ah, esta persona podría colaborar o podría ayudar en tal o cual lugar. Pero eso será después. Ahora queremos terminar. Están en los pasos previos. Estamos en los primeros pasos, digamos, de la conformación. Yo vengo ideológicamente de un espacio político, pero vengo desde que nací prácticamente. Mi historia es algo así. Yo participé en los gobiernos de Jorge Carro, de Juan Carlos Fernández, con una función estimativa que fue cultural en ambos dos. Yo soy empleada de planta, pertenezco originariamente a turismo y me toca estar en turismo. Lo estoy haciendo con muchas ganas y con mucho gusto. Pero no es que, porque la palabra abrirse sería como que me pelié, me enojé, me fui. No, para nada. Yo lo que creo es que en estos momentos yo siento que puedo ser más útil en otro lugar, que puedo aportar más en otro lugar. Y un nuevo espacio necesita de mucha gente pensando y traccionando y llevando adelante las herramientas que uno va encontrando para poder formarlo. Eso no quiere decir que uno ha hecho una ruptura o algo así. No, 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 no hablo de ruptura. Hablo de que vos elegiste otro camino. Sí, sí, bueno, eso sí, eso sí, correcto por lo que te digo. Uno a veces tiene que analizar dónde es más útil. ¿Los vecinos van a encontrar en confluencia un lugar, un espacio para poder participar? Sí, eso sin duda y esto te lo digo porque uno de los ejes o principios de confluencia es la participación ciudadana. Y cuando decimos participación ciudadana lo decimos en serio, no lo decimos desde el discurso. De hecho, creemos fiacientemente que la célula madre de la participación dentro de una administración municipal son las juntas vecinales, pero realmente, realmente. La junta vecinal es la que nuclea las necesidades, los deseos, la problemática que da el vecino. Lamentablemente, por diferentes razones, no se llega a conformar con fortaleza, no el espacio de las juntas, porque los vecinos trabajan y trabajan un montón, sino dentro de la administración municipal, por H o por B, siempre como que quedan un poquito aisladas de esta participación. Estamos convencidos que sin participación de la comunidad, uno no puede gobernar con responsabilidad y con la problemática real del vecino. Porque cuando uno, bueno, yo he sido funcionaria, y uno se sienta en un escritorio y piensa que lo que uno elige para el vecino es lo que el vecino necesita, se equivoca. En realidad lo que tiene que saber es de boca del vecino, qué es lo que necesita para no equivocarse.